Aquí entre nos, la entrevista en RR Noticias. Oigan, me da mucho gusto saludar esta mañana y agradecerte mucho que nos tomes la llamada, mi querido Alejandro Rodríguez Lugo, delegado municipal en Santa Rosa, Jauregui. ¿Cómo estás, Alex? ¿Qué tal, Ángel? Muy bien. Buen día. Yo encantado de platicar contigo, pero además, lo que vamos a comentar enseguida va a ser que se les haga agua la boca y tienen que meter esto en agenda sí o sí. Y cuéntame, Alex, ¿qué va a pasar ahí en Santa Rosa? Sí, Ángel, mira, pues estamos conmemorando en Santa Rosa, Jauregui, el 270 aniversario de su fundación. Y pues este fin de semana tendremos en este marco de esta gran conmemoración, gran celebración, pues la tradicional Feria de las Carnitas, este sábado 18 y domingo 19. Está genial porque efectivamente muchos productores de ahí de la zona pues se reúnen precisamente para ofrecer las delicias de las carnitas que han hecho tan famoso justamente a Santa Rosa, Jauregui, y bueno, pues muchas personas tendrán la oportunidad de degustarlas. ¿A partir de qué hora y dónde van a estar? Sí, mira, estaremos aquí en la calle Independencia donde pues ya se encuentran algunos comercios establecidos de carnitas, pero también los comerciantes que están en la periferia vendrán y pondrán algún stand para que puedan encontrar diversidad de carnitas. Y iniciaremos mañana, sábado 18 de marzo, a las 10 de la mañana iniciamos con esta Feria de las Carnitas, y hasta las 20, 30 horas donde tendremos distintas presentaciones de grupos musicales, ballet folclórico y arte urbano en general. Aquello de estar bien padre es una buena oportunidad para que amigas y amigos salgamos con la familia, con los amigos, disfrutemos de esta oportunidad de conocer y de apoyar obviamente a nuestros amigos comerciantes allá en Santa Rosa, Jauregui, pero además también, pues si vamos a tener visitas, amigos, familia que van a venir a acompañarnos durante este fin de semana largo, aprovechen la oportunidad y conozcan este lugar tan tradicional, tan hermoso y lleno justamente de tanta alegría como es Santa Rosa, Jauregui, Alex. Así es, Ángel, así es, Ángel, los invitamos a que este fin de semana, sábado 18, domingo 19 de marzo, a partir de las 10 de la mañana nos visiten, van a encontrar en Santa Rosa un ambiente familiar, alegría, tradición y fiesta, pues toda la gente de aquí nos vamos a estar esperando con los brazos abiertos para que disfruten, como bien lo comentaste, de un fin de semana lleno de alegría, de tradiciones, de un platillo típico como lo es las carnitas aquí en Santa Rosa, Jauregui. Pues francamente va a estar increíble, dejen a un lado la dieta, se vale este fin de semana ponerla en pausa, amigas y amigos nos vemos mañana y el domingo también, allá en Santa Rosa, Jauregui, a partir de las 10 de la mañana, va a estar muy padre, Alex. Así es, así es, Ángel, los esperamos con gusto y pues muchas gracias por el espacio, saludos a toda la gente que nos escucha, todo tu auditorio y vamos a estar esperándolos con mucha alegría. Quiero mandarte un gran abrazo, gracias por platicar con nosotros esta mañana y ahí nos vemos este fin de semana, Alex. Muchísimas gracias, Ángel, por acá los esperamos. Gracias por estar con nosotros el día de hoy, les ha acompañado Alejandro Rodríguez Lugo, es delegado nada menos que en Santa Rosa, Jauregui, donde va a estar justamente este fin de semana, pues ahora sí que la dieta a un lado, déjenla por favor, guardada en un cajón y ahí nos vemos justamente. Son las 8 de la mañana.